Se acaba una etapa amigos, se acaba la etapa de Sauber en este F1-24, último episodio del modo trayectoria, bueno de la primera temporada del modo trayectoria en F1-24 y hoy vamos a hacer el gran premio de Abu Dhabi, la última carrera con el equipo Sauber Ya por fin nos despedimos de este, yo no sé ni cómo llamarlo, este antro, este pozo oscuro donde mueren los sueños, ¿no? Donde las paradas en boxes son todas de medio minuto, así que se acabó la aventura, vamos a intentar eso sí, despedirla de la mejor manera No obstante, la cosa, vais a ver que aquí no empezaba igual de la mejor manera, estamos ya viendo las primeras imágenes de la clasificación Una clasificación en la cual ya sabéis que es nocturna, igual que la carrera, pero hay que apuntar que, bueno, veníamos de una carrera sprint Si bien recordáis que fue Qatar, y la distribución de neumáticos de Qatar era de neumático medio, o sea, de tener más neumáticos medios que blandos Mientras que cuando hago una carrera normal siempre uso más blandos que medios Se me olvidó volver a ponerlo en blandos, no sé si es porque ya estaba más bien pensando en la temporada que viene Ya me pilló un poco con las defensas bajas, no tan concentrado en eso Y claro, ¿qué ocurrió? Pues que tenía un neumático medio en clasificación que no me servía de nada En carrera tampoco, porque en carrera solo voy a usar uno, que siempre lo tengo ¿Y qué ocurre? Pues nada, que hice un intento con el blando, el segundo, claro, me di cuenta que solo podía montar otro medio Si quería tener dos neumáticos blandos en Q2, que es lo que quería, evidentemente Así que me la jugué con el medio, pero la cosa no salió bien y nos quedamos fuera de la Q2, ¿no? Me la jugué, la verdad, me la jugué a ver si colaba La verdad es que no sé si es porque estábamos ya en la última carrera, digo, bueno, vamos a intentarlo, a ver si cuela Es más que nada porque quería tener dos juegos de neumáticos blandos en la Q3 O sea, perdón, en la Q3, en la Q2, porque la sesión buena nuestra suele ser la Q2, ¿no? Que a lo mejor tendría que haber hecho dos, o sea, tendría que haber gastado dos juegos de neumáticos blandos en la Q1 Y tener solo uno en la Q2, pues a lo mejor, no lo sé, quizás sí, quizás no Yo prefería tener en el caso de pasar dos Porque al final, bueno, pues entre salir 13 y el... bueno, es verdad que salir 13 y el 18 son posiciones, son 5 Pero la clave de todo es que no vamos a salir el 18 Ahí está la clave, ahí está lo bonito Y es que va a haber muchas penalizaciones en esta carrera No sé si es que en la última carrera, todo el mundo penalizando Vais a ver que salimos bastante más arriba de esa P18 Así que vamos a repasar la parrilla de salida por última vez En esta primera temporada del Grand Prix Uy, coño, no sé hablar ya del modo trayectoria del F1-24 Aquí tenemos la primera línea con Max Verstappen y Charles Leclerc En tercer y cuarto puesto van Carlos Aini, Fernando, Lolso, línea española Quinto, Pérez, sexto, Russell, séptimo, Gasly, cuidado Botas, octavo Norris, noveno, Piastri, décimo Y aparecemos por aquí en el undécimo Y hemos ganado 7 posiciones Hamilton aquí Vas a ver a un montón de gente penalizada, evidentemente, por aquí detrás Pero, bueno, pues salimos en la P11 que está muy bien Es una posición mucho más acorde a nuestro rendimiento Lo que ocurre es que, claro, habrá gente rápida por detrás Que vamos a tener que ir frenando O vamos a ver qué tal gestionamos toda esa situación Así que nada, amigos Vamos ya con la última carrera de este modo trayectoria con Sauber Espero que disfrutéis, espero que hayáis disfrutado de la primera temporada En principio ahora ficharemos por otro equipo, ya lo sabéis Pero antes, como no, hay que terminar Hay que hacer la carrera Y eso es lo que vamos a hacer Intentar cerrar nuestro episodio, nuestro capítulo Con el equipo Sauber De la mejor manera posible Así que nada, con la cara de concentración de Checo Pérez Nos vamos a despedir de esta previa De esta última previa Y os voy a dejar ya, sin más Con el gameplay live De la carrera Del gran premio De Abu Dhabi Vamos allá Bueno amigos Pues acabó lo que se daba en esta temporada de Fórmula 1 Vamos a arrancar la última carrera Y esto que ya empieza Hemos salido bueno Pensaba que peor, hemos ganado una posición Hemos ganado una posición Sí Décimo La verdad es que lo de las penalizaciones me ha pillado un poco de sorpresa Hemos ganado siete posiciones con penalizaciones Una tremenda brutalidad Y ahora estamos aquí Buscamos tracción en esta curva Y la hemos encontrado Hemos buscado tracción Ahí está Vamos a por Valtteri Buena posición para botas, eh, también Noveno No cabe ahí con Piachi Qué buena maniobra Qué buena maniobra Aquí lo que pasa es que no hay hueco Tengo que tener cuidado, vale Nos metemos en zona Bueno Zona de puntos ya estábamos antes Pero bueno, ahora más todavía Novena posición Vamos a ver No sé yo, eh No es un circuito que se me suele dar muy bien Lo digo siempre Que los finales de mundial aquí no No suelo estar yo especialmente cómodo Pero bueno Y también es un poco trampa, ¿no? Estamos en una posición que a ver Bueno, noveno No creo que sea Nada muy loco, eh Y además hay que tener en cuenta Que hay muchos coches que están Por detrás Coches rápidos Con lo cual Delante hay gente Incluso no tan rápida Gasly, por ejemplo Debería empezar yo a hacer algo No lo sé Vamos a meter un poco de batería Nada Sí, porque estamos empezando a Bueno, ahí delante también se pelean Vamos un poco de trenecito Bueno, ¿a dónde vas Botas? Amigo, ¿a dónde vas? He puesto ahí la batería en nada Y el tío Se ha venido completamente arriba Vale, vamos a intentar abrir hueco Con Botas Sería muy buena noticia Abrir ese hueco Ahora sí, eh A por Gasly Hemos salido muy bien De la curva Tenemos batería Aquí Por fuera No sé yo Si va a ser buena idea Russell no tiene DRS Oh Madre mía Madre mía Madre mía Que ha arriesgado ese movimiento Creo que le ganamos la posición Al Alpine Sí, se la ganamos Oye, pues muy bien, eh Realmente el Alpine es un rival Que, como he dicho No tendría que ser un problema Ahora sí que ya creo que delante No hay nadie lento Por así decirlo Son todos coches más o menos rápidos Con lo cual nos va a costar bastante más Pero bueno, oye, pues Bandera amarilla No sé dónde es Ay, qué pena Bueno, no, qué pena no No, no, qué pena no Porque iba a decir que No iba a decir que a ver si paramos en box Pero no, claro Vuelta 5 Teniendo en cuenta que nuestra ventana Se abre en la vuelta Ay, mierda, lo he quitado La ventana se abriría en la vuelta 13 O sea, imagínate Va a ir a una parada, claro Pero es que no nos merece la pena Estar en dotados Si estuviera más atrás Fíjate, hay gente que está parando Hay gente que sí que está parando No sé si me van blando Puede ser O simplemente que están jugando un poco a la ruleta Yo si estuviera atrás Lo haría, eh Si estuviera atrás Yo metería neumático Sin ninguna duda Neumático blando Iría a dos paradas O algo así Porque ir a una Creo que no se puede Parando en esta vuelta Pero si estuviera atrás Me da igual Porque igualmente O sea, igualmente estoy atrás No voy a perder nada parando O no voy a perder mucho parando Así que sí que tendría más sentido Pero claro Estando en octavo Sí que pierdo mucho Por ir a dos paradas No voy a regalar Buah, pues ellos entran, eh Pero tío ¿Qué vais a poner? ¿Nomático duro? No, por favor No me hagáis esto, tío Es que muy pronto va a poner duro No Ponen duro, eh Sí, sí, sí O sea, no se lo piensan, eh Me parece una calentada Pero vamos Yo no sé Esto ya lo hemos visto Lo hemos visto Creo que fue en México, ¿no? No me acuerdo en México Aquí está el coche de seguridad Me tengo que dar detrás En México creo que va a ser una cosa muy parecida Y a ver Nos salió bien Entre comillas Porque quedamos en una posición prácticamente idéntica A la que estábamos antes de parar Pero Madre mía, tú Es verdad que la degradación Es alta, eh Pero es que, claro Si es que la degradación es alta ¿Qué pretendes hacer poniendo duro en la vuelta? ¿Cinco? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, si estoy diciendo Que la degradación Bien, se va en esta vuelta Eso es muy bueno, eh Eso es bueno Porque cuanto antes se vaya mejor Así ellos tienen que hacerle más vueltas al neumático Y van a llegar mucho peor al final Si es que realmente van a una A ver, aquí lo suyo sería pillarlo un poco en 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 mitad de la curva, ¿no? Supongo Lo que pasa es que van a ir mucho más rápido que yo Son coches Son coches mucho más rápidos Tampoco pasa nada por Bueno, en fin Vamos a hacer lo que se pueda Pues salí de patinando Pero bueno Misión cumplida, eh Fíjate la que le he metido a Carlos Muy buena Lo que pasa es que da igual, eh Me va a recortar igualmente Es un coche Muchísimo más rápido que nosotros, eh Pero bueno Por no perderla por lo menos en la primera curva Pues No nos ha ido mal De hecho, mi objetivo es No perder mucho tiempo con ellos Que me adelanten sin perder yo mucho tiempo Y también, de paso, ya Bueno, pues Cuidar un poquito las gomas No ser muy agresivo O sea, ir rápido Porque tenemos que ir rápido Pero sin ir por ahí como un loco, ¿no? Hay que evitar aquello de ir como pollo sin cabeza Es decir, no hacer blocadas No salir patinando Cositas, ¿no? Que realmente el neumático las agradece Bueno Viene Carlos Me da exactamente igual Yo Tendría que Ceder posición Hasta que, bueno Hasta que pase, no sé quién A ver Norris Eso es justamente lo que hay que evitar Pero es que no lo he hecho queriendo Es que Norris me ha frenado en la cara No me lo esperaba en absoluto DRS, vale Bueno, fíjate Russell, eh Russell Estaba delante nuestra Creo que le ha ganado la posición al nano En boxes Vamos a ver aquí Si con el neumático medio Pudiera yo hacer algo Que mire, coña Es mucho más rápido que yo, eh Creo que esta recta la voy a aguantar La siguiente ya no lo sé Bueno, ahí Ataca Norris a Carlos Me viene bien eso Porque así Mira, mira Se toca Se tocan Se tocan Carlos Y Lando No, hombre No, Carl Lando Viene Russell Meto la batería Porque es importante Mantener cualquier posición Mientras no perdamos tiempo Es importante Una vez que ya empezamos A perder tiempo Ahí ya no Pero mientras se pueda No hay por qué Regalar posiciones, eh Recordemos Vale, aquí muy bien Muy bien Muy bien, eh Esta zona Hemos aprovechado ahí Ese momento de pelea Entre los dos Cada vuelta que estiremos El neumático Va bien, eh Porque vamos a tener Mucha ventaja Al final Este tercer sector Lo hacemos muy bien, eh Cuidado que al final No, pero es verdad que Aguantamos muy bien El tipo en el tercer sector Yo creo que es el que mejor Hacemos de los tres Respecto a la guía Esta última curva Quizás no Me cuesta mucho La última curva Pero Creo que el resto No está mal No voy a parar todavía Es muy pronto Es lo que he dicho Hay que aprovechar Esa ventaja de goma Tenemos que hacerla valer Y para ello Hay que pararlo Más tarde posible Claro Un problema en el coche De Russell Muy buena noticia, eh Ya se van, eh En cuanto han dejado De atacarse, tío Uff Fijaos, eh En cuanto Carlos Ha dejado atacar a Norris Ya están poniendo el ritmo Y me da a mí Que hasta luego, eh A ver Era una cosa que Iba a ocurrir realmente, eh Tenemos que haber dado Las gracias De haber estado Tanto rato aquí, yo creo A ver si le ataca ahora Y tenemos suerte No lo creo Bueno, Russell Definitivamente tiene un problema, eh Russell se queda Eso es muy importante Pero bueno Es lo que digo Tenemos que agradecer Haber aguantado tanto Yo no daba un duro Es verdad que nos hemos beneficiado De los ataques de De Lando y Carlos Pero bueno Sea como sea Hemos conseguido aguantar El DRS Alguna vueltecilla más De lo previsto, ¿no? Tío, es que la degradación Es altísima ¿Cómo van a ir A una parada Estas gente, tío? Con esta degradación Que hay Madre mía Y eso que ha habido Safety car, eh Que ha habido Dos vueltecitas De pausa Voy a entrar en esta Creo, eh Porque estoy sufriendo Ahora bastante Con este neumático Y yo creo que ya Podemos evitarlo Vamos a la vuelta 13 Box Vamos a hacerle caso Al equipo Sí, es que en cuanto Nos hemos quedado Sin DRS Fijaos Es la que estamos sufriendo Aunque pensándolo bien Si, bueno Lecler ha adelantado ya No, voy a parar No, iba a decir Que se están taporando A Russell Pero claro En la vida Voy a conseguir yo Bueno, aquí Fernando Me adelanta ¿En serio? Joder Esto es lo peor, tío No, estoy yendo lentísimo Tengo que parar, eh Urgente Uf, que mal estoy yendo Ahora, tú Si es que lo recuerdo Siempre que en Abu Dhabi Cuando la degradación Aparece No sé por qué Pero voy de culo, eh No es solo en este juego, tío No, no entiendo Vamos a ver si Ahora con el duro Vamos, es lo que digo Esta degradación Yo no sé Qué pretenden hacer ellos, eh Parando en la vuelta 5, tío Vamos a ver si la parada es buena Última parada con Sauber, eh Última parada con Sauber Bueno Está bien Buena parada 2.4 Vamos a esta salida de Dock Siempre delicada Saldríamos en teoría últimos Descaradamente Pero bueno Al igual que en México Y fijaos que al final En México al final Nos fue bastante bien 10,5 Con Hülkenberg Vamos a intentar tomar referencias A ver cuánto le recorto en esta vuelta Si es que recorto, espero que sí Bueno, 9.3 Le hemos recortado 1.2 A Nico Hülkenberg en una vuelta Y eso que todavía En teoría La diferencia no tendría que ser tan grande Porque Hülkenberg Bueno, ya tienen Cuidado Sí, sí, sí Ya tienen 10 vueltas de neumático, eh Con la tontería Claro, es que parar en la vuelta 5 Es lo que tienen He entrado con Ah, mira Ojo, cuidado, eh He entrado con Esto sí que no me lo esperaba No sé si es algo programado de la IA O O una parada Por algún daño Pero si realmente van a dos paradas Lo cual me parece bastante normal Que vayan a dos paradas, sinceramente Pues ahí Cuidado que a lo mejor tenemos mejores opciones Incluso, eh Uh, entra Ashley también, eh Los dos alpines Estamos llegando ya ahí a un grupo Bueno, ahora el sector 3 es bastante bien, eh Vamos a este neumático nuevo Ahora estoy tirando con toda la batería también Vuelta rápida El sector 3 es que es lo que he dicho Vamos mejor que la IA en ese sector El resto no, pero ahí sí La verdad es que bastante bien Pero bueno, aquí la batería es nada Porque en este sector voy a perder tiempo ¡Oh! Se va larguísimo Uno de los tres Su noda Fijaos aquí el tiempo que perdemos, eh Tenemos que adelantar en... En meta, diría yo, vamos Aquí es que tengo que adelantar ya uno Y al otro aquí van... Ya claro, la degradación les pesa ya, eh Se nota, eh Se nota que la degradación ya les está pesando Vale, bien A ver, hemos perdido tiempo Pero era necesario Y sobre todo eso, ¿no? Que parece que no van a parar No sé Mi degradación va bien Pero vamos, 14% el delantero derecho ya, eh Vamos a preguntar por radio Bueno, vamos a preguntar Lo que le dé la gana a él, supongo Porque no me responde No lo entiendo porque no me responde Vamos a probar otra vez Nada, que no hay radio, tú No hay radio Vamos a aprovechar aquí para gestionar batería Que en esta zona tampoco voy a adelantar Cargamos toda la batería Y ahora en la recta le atacaremos a muerte Sí, porque en esta zona tampoco voy a adelantar Es tontería Me estoy al medio Un poquito de overtaille para aproximarme Y... Empezamos con la ofensiva de adelantamientos ahora, eh Traccionamos mejor Metemos la batería Ahora empezamos un poco con el carga-recarga Porque ahora vamos a tener que ir un poco así Le ganamos la posición a Magnussen No hemos perdido mucho tiempo Metemos en nada Buscamos aquí tracción La vamos a encontrar Metemos la batería Abrimos el DRS Adelantamos a Ricciardo Hacemos lo propio con Albon Y con Lance Triple adelantamiento, amigos Lo que hace el neumático, eh Bueno, a estrobar al final, no Una lástima Lo que hace un neumático es increíble Porque eso con igualdad de neumáticos Es imposible Aquí lo puedo hacer Es que van sin goma, tío Es una locura Pero en cierto modo me parece perfecto, tío Me encanta Que esto ocurra Porque es que hay veces que vemos que la IA Como que no sufre la degradación Esto es muy realista, tío Esto es lo que tiene que ocurrir Así estaría yo Si yo hubiera parado en la vuelta 5 Yo estaría hecho mierda Me parece perfecto ¿Qué quieres que te diga, la verdad? Aquí ya me cuesta un poquito más Podéis comprobar Ahí se están peleando Pero estos coches Como son más rápidos ya No le recorto tanto Pero vamos, esa pelea me viene como Dios Pero por ejemplo Yo creo que Russell era un piloto Al que nos iba a costar Bueno, Russell tenía No, Russell tenía un problema en el coche Bueno, aquí se siguen peleando Esto nos viene súper bien Encima de que ya no tienen neumáticos Es que encima Ahora se ponen a pelearse Me viene fantástico Meto la batería en nada Vuelvo a repetir la misma jugada de antes Aprovechamos aquí para recuperar En esta zona Adelantar va a ser más bien complicado Russell que va sin gomas también, eh Lo que pasa es que es verdad Que estos coches ya son un poquito más rápidos Bastante más rápidos que los anteriores Y no se nota tanto la diferencia Se nota que voy más rápido Que ya de por sí es una Gran noticia Porque tenemos un peor coche Pero no es tan descarado Vamos a buscar aquí la tracción Pero es que sobre todo la tracción Vamos a ver si aquí metemos la batería Russell que Tenía el coche tocado Yo no sé si lo habrán arreglado Pero bueno Vamos a intentarlo Quiere aguantar el interior Ay Dios Madre mía No sabía ni dónde meterme ahí No sabía ni dónde meterme ahí Finalmente hemos tenido suerte Lo hemos conseguido Vamos a por Piastri Tiene DRS también, eh Buah Pero O sea, es tan importante el neumático O sea, en un tren de DRS Lo mejor que te puede pasar No es tener un mejor coche Que también Pero no es lo mejor Joder Piastri Lo mejor que te puede pasar En un tren de DRS Es tener mejor neumático Tío Porque eso es al final Lo que te permite hacer adelantamientos En zonas que a lo mejor No son tan fáciles O en condiciones normales Sería más complicado Porque puedes frenar más tarde Acelerar antes Todo eso te lo da el neumático Y eso es súper bueno Porque Hay veces que en trenes de DRS No se puede adelantar Cuando todo el mundo Va en igualdad de condiciones Con neumáticos Es muy complicado Pero ahora Fijaos que Piastri Por ejemplo Lo tengo controladísimo Me está haciendo perder Muchísimo tiempo Por cierto Piastri Que ha habido ahí un movimiento En la recta anterior Necesito más batería La verdad Está Botas ahí Botas está séptimo Claro Ya es que quedar sexto No va a ser fácil Hay que ir a por él Tío No puedo perder más tiempo aquí Porque tengo Tengo rimazo con este neumático Hay que aprovecharlo Coño Vamos a Piastri Me quiere defender Es que me va a pasar Lo mismo de antes Tío Pues no, paso A tomar por culo Es que si Volví a tirarme Al carril de Checo Me mantiene Piastri No tengo espacio Aquí no tengo DRS Pero me da exactamente igual Porque Voy a gastar la batería Buah, no tengo Hostia, cuidado No, interior No, mala idea Bueno, no, mala idea No porque tengo neumático Puedo hacerlo Claro, qué tontería No, no, no Interior clarísimo Porque tiene Tiene mejor neumático Puede frenar más tarde Interior Bueno, realmente cualquiera ¿Para qué vamos a engañar? Cualquier carril es bueno Cuando puede frenar más tarde Que el rival Cualquiera vale Bueno, botas Aquí tendría que haber Una orden de equipo instantánea Pero bueno No tengo batería Me vendría bastante bien Recuperar un pelín de batería Aquí lo voy a recortar En la frenada Fijaos Voy a tener el medio A botas tendría que ser fácil El adelantamiento Más que nada Porque él no va a tener SDRS De hecho A ver si le puedo adelantar Con la batería en nada O al menos en medio Uf, lo está Lo está intentando aguantar Qué cerdo, tío Botas De verdad Hay todo más por culo, tío Hay compañero de equipo Me voy largo encima Anda huevos El rival que más me ha tocado Los cojones Es botas Me ha hecho gastar La batería encima Para defenderle Es que es Una cosa esto Siguiente Hamilton 2.8 Yo creo que llego Vaya carrerón Para despedirnos A la épica Totalmente a la épica Sí, sí, sí Fíjate lo que le quito Lo que le quito Frenando solo Ahí es verdad que he hecho Una mala salida de curva Y he perdido tiempo Pero en la frenada Me he echado encima Vamos Tremendo Ahí, concentración Concentración Es nuestro Seguimos teniendo ventaja No hay que entrar en No hay que entrar en shock Es nuestro Ese sexto puesto Venga, vamos Lo tenemos casi casi Yo creo que sí Yo creo que sí Sí, sí, sí Lo tenemos Esa degradación Tiene que estar Completamente en la mierda ¿Eh? O sea, tú piensa que Ellos pararon en la vuelta 5 Yo paré en la 14 Aproximadamente Tienen que tener El doble de degradación Un poquito menos Un poquito menos Del doble de lo que tengo yo Venga, va Podemos hacerlo bien O sea, podemos hacerlo Ahora No sé Quizás es mejor Hacerlo Tranquilo Correcto Con la batería Es la segunda recta Porque si me gasto Toda la batería ahora De hecho, bueno ¿Qué cojones? Le hago aquí trazar mal Bueno, ahí Le acabo de cagar Fortísimo No me lo creo Cagadón histórico Cagadón histórico, tío Hay una oportunidad todavía, ¿eh? No tiene batería No tiene batería Antes he adelantado a un coche Puedo hacerlo, ¿eh? Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Claro que puedes Claro que puedes Claro que puedes Ahí está Uf Con la... Con el... Eso lo puedes hacer, como digo Con neumático Si no es por neumático Ahí es imposible Pero tal y como está la situación Fíjate dónde le dejo, ¿eh? Fíjate lo que le meto ahí Es un sector de mucha frenada De mucho neumático También este Lo conseguimos Lo conseguimos Grandísimo resultado Qué buena, ¿eh? Qué buena carrera Va a cerrar el Mundial Uf Vaya cagada Menos mal que lo he arreglado, ¿eh? A ver, tampoco ha pasado nada Séptimo estaba bien también Yo creo que antes de todas las paradas Y del safety car Yo estaba octavo Creo, ¿eh? O como mucho séptimo No me acuerdo Pero bueno En cualquier caso Hemos mejorado el resultado final Es que, a ver Estas cosas de parar Cuando hay un safety Tan, tan pronto A mí por lo menos Nunca me salen bien O sea, que yo lo tengo muy claro Que mi estrategia era esa Si el safety hubiera salido En la vuelta 9, 10 Ahí ya es otra cosa Me lo pienso Anticipo un poco la parada Y está bien, pero Es que en la 4 Es que el safety ha salido En la 5, creo, ¿no? La gente estaba parando En la vuelta 4 o 5 Bueno, victoria de Carlos Sí que digo una cosa Si voy a Ferrari Me gustaría Ser compañero de Carlos Porque es verdad Que a Lecler Lo hemos tenido ya Tres años en el anticheto Y como que se me haría Un poco repetitivo, ¿eh? Tener otra vez a Lecler De compañero Es que es lo que digo En el anticheto En F1-23 Y en F1-22 Lo tuvimos como compañero Tres Tres temporadas seguidas Que estuvo bien Estuvo guapo Pero claro Me gustaría variar un poquito, ¿no? Cambiar de compañero Y tal Pero bueno Eso es si vamos a Ferrari Que eso no me sobra que ver Todavía, ¿no? Y ahí lo tenemos Victoria para Carlos ¡Qué pena Botas Que ha perdido el punto al final, ¿eh? ¡Qué lástima! Si ha hecho una buena carrera a Botas Pero claro Es que se la han venido encima al final Piastri, Pérez y Russell, ¿eh? No ha podido hacer la... La... O sea, quedar en el top 10 Así que bueno Pues nada Botas un décimo Pero bueno Buena carrera última de Botas también Y nosotros pues bueno Sacando petróleo Yo creo que En una carrera normal No hubiéramos quedado sexto, ¿eh? Porque al final Por inercia, por ritmo Cuando la carrera se equilibra Después de las paradas y tal Los coches rápidos Por inercia van para arriba Entonces yo creo que hubiéramos ido A lo mejor octavo Noveno Algo así, ¿no? O sea que creo que hemos acertado de lleno Con la estrategia La clasificación finalmente queda así Pero bueno Esto ya estaba claro Bueno, un estrol Al final no nos supera Constructores pues en sexto lugar Pero bueno Eso entiendo que ahora Nos lo enseñarán, ¿no? Vamos a avanzar Y a ver qué nos encontramos aquí Bueno, aquí me habían bajado al nivel Por la clasificación mala Me habían bajado al nivel 80 otra vez Pero yo creo que volveremos a subir Al 81, claramente Ahí está Sí, igualmente tampoco Vamos a subir al 82, ¿eh? Perfecto Vale Pues avanzamos por aquí 52-48 Y vamos a ver Qué nos encontramos, ¿no? El fichaje como tal A ver Final de temporada No me espero gran cosa La verdad De F1-24 Vale Evento de contrato Y aquí está, amigos Ir a selección de equipo Así está en este momento La tabla de rendimientos ¿Vale? Red Bull mejor equipo Ferrari segundo McLaren tercero Aston Martin cuarto Mercedes quinto Y Sauber sexta Hay que ir a la selección de equipo Pero eso Lo veremos En el próximo episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!